En este ejemplo vamos a crear un scroll un poco más complicado. Es un scroll que se va a mover en dos dimensiones. El personaje, al igual que en otras ocasiones, va a ser un elemento que va a quedar fijo en la pantalla. En este caso vamos a utilizar este propio cangrejo. Lo vamos a hacer un poco más pequeño y nos vamos a asegurar de que apunta hacia el sitio correcto. Como su dirección apunta hacia la derecha, el dibujo debería mirar hacia la derecha, así que vamos a cambiar su disfraz y le vamos a hacer que apunte hacia la derecha. Lo giramos y ya tenemos el cangrejo que apunta justo hacia donde dice su dirección. Bien, este personaje, al empezar, va a restar justo en el punto 00 y va a estar apuntando en esa dirección, a la derecha. Vamos a añadirle dos pulsaciones de tecla, uno a la derecha y una a la izquierda que van a hacerlo rotar. Y este va a ser el único movimiento de nuestro personaje, girar a la izquierda o a la derecha. La vista va a ser cenital, es decir, vamos a ver desde arriba. Así que en el fondo lo que vamos a hacer es dibujarlo como un personaje y vamos a dibujar un mapa visto desde arriba. Nosotros para hacerlo sencillo vamos a dibujar dos líneas. Y al igual que con el cangrejo vamos a hacer que al empezar el mapa se sitúe justo en el 00 y vamos a hacerle un programa que se repite todo el tiempo que lo que va a hacer es situar la dirección a la que apunta el mapa justo a la misma dirección a la que apunta el cangrejo. Para ello vamos a utilizar este bloque de dentro de sensores que elige la dirección del objeto crab, que es el cangrejo, y la asigna dentro de la dirección del mapa. A este mapa le vamos a poner un estilo de rotación fijo para que no gire. Entonces vamos a tener que el cangrejo se gira, el mapa también se está girando pero no lo vemos. Así que lo que va a hacer es cambiar la dirección del mapa pero no lo vamos a ver representado. Por último vamos a añadir un par de pulsaciones de teclas para asegurarnos que cuando pulso la flecha de arriba o pulso la flecha de abajo es el mapa el que se mueve. Así que lo que vamos a hacer es pedirle que se mueva pasos, unos en negativo y otros en positivo. Y lo que tendré es que el mapa se va moviendo y el cangrejo realmente siempre está en el centro. Y con esto puedo realizar un scroll en dos dimensiones donde un personaje se puede mover por un mapa, arriba, abajo, izquierda, derecha y ese mapa puede ser tan grande como queramos.